Te amo No me canso de decirte que te amo Y tú sabes que no miento que es muy cierto Pues mis ojos me denuncian cuánto te amo Te amo Cada latir del corazón me ocrita te amo Y mi pecho cada vez que yo respiro Da por ti amor mío de suspiro Te amo tanto Que si peco por amar de esta manera Pecaré amor mío hasta que muera No me importa que este amor sea mi condena Te amo Cada latir del corazón me ocrita te amo Y mi pecho cada vez que yo respiro Da por ti amor mío de suspiro Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Subtitulado por Jnkoil